Para coordinar el ciclo de cierre definitivo del campamento Rivera Norte de Quellón, se reunieron la tarde del martes el alcalde Cristian Ojeda y el jefe de programas de asentamientos precarios del Serviu en la Región de los Lagos, Gerardo Beller. En la ocasión se analizaron la forma de cómo se abordarán los trabajos pendientes para realizar el cierre definitivo del emblemático campamento quellonino. Así lo indicó el representante del Serviu, agregando que también se aprovechó la oportunidad para dialogar acerca de lo que se realizará más adelante en el territorio y que correspondería a la construcción de un parque. El jefe de programas de asentamientos precarios del Serviu, Gerardo Beller, adelantó que en una primera instancia se construirá un parque en terrenos del campamento Torino, cuyas familias fueron erradicadas a sus viviendas definitivas a finales del año recién pasado y que para la materialización de este proyecto se espera que cuenten con los diseños y actualmente se está solicitando los recursos para iniciar las obras dentro del presente año. Sí, mire, la verdad es que nosotros estamos cerrando un proceso junto con la municipalidad, estamos viendo el cierre del campamento Rivera Norte, principalmente ese campamento, también Pasaje Varga, y hoy día estábamos afinando algunas últimas obras que se tienen que desarrollar para ya cerrar este ciclo de cierre. Y también aprovechamos de conversar con el alcalde respecto a lo que va a ocurrir más adelante en esos territorios, que es la construcción de un parque. Lo más adelantado de estas dos situaciones es que ya tenemos los diseños, junto con la municipalidad, trabajamos a través del Servio, el ministerio en su conjunto, con la serie Mi Vivienda, hemos hecho ya las solicitudes de los recursos para iniciar, idealmente, esperamos, este año, a finales de año, Torino, que es un asentamiento que ya fue relocalizado hace mucho tiempo y que hoy día las familias viven en el proyecto de habitación de 130 familias acá en Quellón. El alcalde de Quellón, Cristian Ojeda, calificó la reunión como trascendental, por cuanto y luego de un largo proceso se cerrarán en forma definitiva los campamentos que por años albergaron a cientos de familias quelloninas. La autoridad mencionó que en la reunión puntualmente se analizó el cierre del campamento Rivera Norte, agregando que la clausura se realizará cuando las cuatro familias que aún permanecen en el lugar encuentren una vivienda para lo cual cuentan con un subsidio del Servio. Una reunión sumamente trascendental e importante sostuvimos hoy día con el director regional del programa Campamento y su equipo, Gerardo Valle, también con el equipo de Superación de la Pobreza, Servicio País, nuestro equipo de trabajo, asistentes sociales, jurídicas, arquitectos, para seguir viendo la erradicación de Rivera Norte, Yaldá, lo que fue Torino y Pasaje Vargas, donde ya muchas familias se trasladaron a su casa habitación, su hogar propio. Y también viendo ya el cierre de este campamento histórico por más de 30 años de Rivera Norte, donde solamente ya quedan cuatro familias que se tienen que retirar y que lo están haciendo con el apoyo de ayuda de Servio, el ministerio y también del municipio de Quellón. Muchos de los que no tuvieron su casa habitación tienen un subsidio de habitación y de esa manera con ese subsidio pueden comprar un hogar. El jefe comunal señaló que ha sido un trabajo arduo poder erradicar a esas familias, agregando que ya se comienza a diseñar un proyecto para construir un parque que vaya de acuerdo al entorno del lugar en la Rivera Norte, valorando el anuncio del jefe de programas de asentamientos precarios del Servio, Gerardo Egger, ya que el proyecto de construcción del parque del campamento Torino podría comenzar durante este año. La idea de que eso después va a ser, según los trabajos que se han venido haciendo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un espacio, un parque Rivera Norte, un parque también que esté adecuado con todo el entorno, el entorno ahí donde hay humedales, donde hay un borde costero. Y también la noticia importante, que ya se aprobó el diseño para la ejecución del parque El Torino, un parque temático donde han participado muchos de esos vecinos y ese parque más o menos está en 400 millones de pesos para la ejecución y ya está en el Ministerio, así que vamos a hacer todas las redes, los nexos, para que se pueda licitar durante este año 2021. Una gran noticia porque seguimos recuperando espacios para la comunidad y especialmente este parque temático que va a venir a mejorar la calidad de vida y las condiciones de vida de todo este sector alrededor, que es San Antonio, Villa Rucagua y Nueva Esperanza. Cabe señalar que en la reunión sostenida entre el alcalde Cristian Ojeda y el jefe de programa de asentamientos precarios del Servio, Gerardo Beyer, estuvieron también presentes representantes del programa Superación para la Probreza, Servicio País y el equipo municipal compuesto por asistentes sociales, asesoras jurídicas y arquitectos, con el objetivo de seguir trabajando para la erradicación definitiva de todos los campamentos en la ciudad de Quellón.